Hola chicos, chicas, hoy vamos a abrir 5 paquetes de Atrapa la Bandera y yo creo que de momento va a ser el último vídeo que vamos a hacer de apertura de paquetes de Atrapa la Bandera porque ya nos quedan muy poquitos para terminar la colección y con los cromos repes vamos a intentar mediante cambios terminar nuestra colección de acuerdo pues empezamos sin más a abrir los cinco sobres ya de si no nos salen demasiado repetidos y podemos terminar la colección aquí tenemos a la presidenta luego este es un cromo de cómo se hizo el amigo del protagonista este está repetido ya nos ha salido bastantes veces esta es la mascota del amigo que se llama Marty aquí este cromo no lo tenemos que hacer los tres en la playa mientras están haciendo surf y este es el malo preparado para salir en dirección a la luna seguimos con el segundo sobre aquí tenemos al malo que ha dejado al abuelo atrapado y se está riendo un poco la amiga que se llama a mí este ya lo tenemos el repetido la mascota de marty este no lo tenemos que es hicks es el secuad de del malo este como es una edición especial perdón una edición especial un colomo especial que vemos que brilla bastante bonito de color amarillo mucho listo este campo lo tenemos desde la mascota del como se hizo mucho vamos con el tercer sobre no voy a decir nada pero a ver si no nos salen muchos errores este es un cromo una parte del cromo puzle que tampoco lo teníamos aquí en el coche por la luna cuando va el abuelo con nuestro amigo y su amiga aquí tenemos también a aimi la amiga el abuelo otro repetido de amy este tendremos que cambiarlo y aquí al amigo marty seguimos abriendo el cuarto sobre que ya hemos visto que nos ha salido repetido otra vez la mascota en la playa aquí parece que es el malvado con las bombas este que otra vez vuelve a ser repetido este también lo tenemos ya pero bueno al ser un cromo especial lo podremos cambiar fácilmente aquí es más de la nave del como se hizo y este que no se ve muy bien no sabemos lo que es así si de desde la nave espacial yo creo se ve ahí como como un traje un poco oscuro se cromo para mi gusto y vamos a abrir el último sobre hombre aquí tenemos a extraterrestres de verdad de la vida real aquí el abuelo esta es la nave espacial este es otro trofo del cromo puzle que yo creo que con este acabamos ya los cuatro que nos faltaban o sea de los cuatro ya tenemos los cuatro este repetido que es el como se hizo y aquí otro cromo de estos que son más pequeños más recortados del amigo de de marty bueno chicos pues con estos cromos ya de momento no tengo más apertura de sobres de atrapa la bandera vamos a ver si podemos conseguir terminar la colección mediante cambios y si no habrá que comprar algún sobre más de acuerdo por nada me despido como siempre con nuestra palabra del canal y hasta la próxima cambias